¡Eh, Gris, desactivaste los switchers, eh! ¿Eh? Los switchers no se pueden tirar. ¡Oh, lo saqué, lo saqué, lo saqué, lo saqué, lo saqué! ¡Buena, buena, 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 buena! Y tiré, y hice prefer, y hice prefer. Vi a dos full invis, güey. Me están siguiendo, me están siguiendo dos, eh. Ya no tengo, ya no tengo fuerzas. Me voy a gankear, me voy a gankear, me voy a gankear, me voy a gankear. ¿No tienes el ender chest? Eh, no sé, a ver. ¡Oh, me perdiaron, me perdiaron, me perdiaron, me perdiaron! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vengan, vengan, vengan! Estoy en 305, 900. ¡Bueno, bueno! ¡Ya llegó Grisly, ya llegó Grisly! ¡Nice, nice, nice, nice! ¡Buen, buen, 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 buen! ¿Ya me quitaste ese, güey? ¡Oh, bueno, bueno! ¿Quizó fuerza dos? ¡Sí! ¡Oh! ¿Dejá sacó fuerzas del ender chest? ¡Le damos este, le damos este primero! ¡Es duro, te tengo que meter! ¡No! ¡Ay! Bueno, me meto, me meto, me meto! ¡Sí, métete, 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 métete! Yo le doy aquí ese, me doy fuerza dos. ¡Estoy con él, estoy con él, estoy con él! Eh, vamos la pi, vamos la pi Fuerza 2, pum Bueno, 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 dale, 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 dale Salí, 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 salí Ya está, salí, dale, dale, ya está muerto, se muerto 3, 2, 1 Y explotó mi amigo, y explotó mi amigo Dije, y 3, 2, 1 No explota, no se muere, no se quiere morir Le gusta mucho vivir a este men, eh Le gusta jugar Minecraft, ahí está muerto, güey Oh, me abrió, me abrió, me abrió, güey No, no están afectados los dos, eh Ah, esos, 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 ¿cómo se llama? Oh, shit A ver, a ver, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Yo voy a entrar, eh Sí, sí, sí Apenas ahora entro, entro, entro de uno, entro de uno Entran, ajá, ah, y a ver si puedo entrar yo también Para que no, no puedan cerrar, no puedan cerrar Cuidado porque eso de abajo es, es spliff Es trampa, es trampa, es trampa, es trampa A ver, métete, métete, métete para que te quieras cerrar las vallas No tanto, no te metas tanto, no te metas tanto, no hasta la valla Como que dale, dale Ajá, mira, mira, ajá, así, mira, mira, ya me puse de un lado Para que va a querer cerrar Ajá, así, mero, así, mero, así, mero, así, mero, así, mero Estamos a nada de entrar, eh Voy a salir Ah, para que quiera cerrar sus vallas, para que quiera cerrar sus vallas Sí, 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 sí De hecho acá hay otros, eh Son tres conectados y dos de 2.6 de ETR, eh Si no abren estos ¡Estoy dentro, estoy dentro! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro! No, no, no les peguen, no les peguen, espérense Sí, 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 cuando quieras, cuando tú digas Tengo pocket bard, Grisly, eh Pues a ver si me abren Yo tengo anti-drapper, yo tengo anti-drapper ¿Ya se puede switchar a ti, mate? Cuidado, 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 cuidado ¡Oh, me he metido! ¿Me he metido o no? Voy a hacer los jugadores de la niway No, me cerraron, eh Uy, lo pude haber mandado Sí, 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 sí Lo pude haber mandado, lo pude haber reseteado, tipo Ay, tengo miedo Creo que ya saben que estamos acá dentro, ¿no? No saben, no saben, no tienen ni idea ¡No, no, no! ¡Krisly, Kriisly, Kriisly! ¡Dale, dale, pelotu, dale! ¡Lo quiero switchar! No, no funciona esa madre ¡Oh, le puedo pegar por las hitbox! ¡Le pego por las hitbox! ¡Le pego con las hitbox! ¡Al combatlogger! ¡Muerto! ¡Maten al otro, maten al otro! ¡Muerto! ¡Nice! ¿Queda un raid? ¡Sí, quedó un raid! ¡No, me caí en la faltería! ¡No, no, 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 no! ¿Qué tenía, güey? ¿Tenían cosas? No tenía nada, güey ¡Qué LOL! ¡LOL! ¡No tenía nada, boludo! ¡Eh, espérate! Acá había unos, ¿eh? ¿Dónde era? ¿Cómo allí? Acá, 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 acá Sí, eran tres, eran tres Hacemos lo mismo, hacemos lo mismo Sí, como, ajá Pónganse camo, 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 camo Aquí, sí, aquí soy ¿No tienes? Tengo, tengo, tengo Para ti Tengo, 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 tengo Ok, toma, toma Mira, ya le estoy pegando uno Ya le estoy pegando uno Tengo, 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 tengo Ok, toma, ahí te lo dejé He tirado dos otras Venga, rápido, venga, rápido Venga, rápido No, me metí, me metí, me metí Le di anti-trapper Va a querer salir, va a querer salir Sí, ya, ya, ya Sí, hay que salir, hay que salir Le di anti-trapper, le di anti-trapper, eh Me dio fuerza dos Tienes que salir Muerto, uno, muerto Me metí, me metí ¿Puedo estar dentro? Sí, sí, sí Otro fue muerto ¿Otro muerto? Muerto, raid Perdí mal, perdí mal Queda un raid, güey ¿Qué? 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 Coloco No Buenísima, buenísima No manches, güey El mejor clip de la vida, güey Abajo hay otro, abajo hay otro Estoy con algo, estoy con algo, estoy con algo Estoy con algo, estoy con algo Al, 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 estoy siguiendo, güey Son ricos, son ricos ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Abajo, boludo Hay drop-down Sí, que no, boludo Hay una drop-down ¿Dónde hay una drop-down? ¿Dónde hay una drop-down? Aquí, aquí, abajo, abajo, abajo No, quito el agua ¡Quito el agua! ¡Se murió mal! ¡No! ¡Mis cosas! Mira, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Ok Uy, están peleando, están peleando Te pegaron, Gridley Se cayó, se tiraba a la, a la falter No, me caí Me caí, pero puedo salir, eh, Gridley Amigo, a mí me están rompiendo un poquito, nada más Tampoco tal mal, pero la estoy paniqueando Ok, ya voy, ya voy, güey Entonces te voy a ayudar Uh, sí, R, sí Uy, este tiene pin, tiene cosas, ah Ok, vamos a pegarle ese Battle Locos No, hombre, vamos a regresar, vamos a regresar Es que estos son, están datos de TR, eh Ay, agarro, Gridley Ok, ya le estoy dando ese, pero A ver si Cuau, güey, te quiero escucharte Me, me le puedo meter, boludo, tipo Oh, si, si, si se acerca mucho a la ventana Switchalo, güey, y te sales Le pegamos de afuera Ok, abrió, abrió, abrió la puerta, abrió, abrió Trata de meterte, trata de meterte Trata de meterte, ajá, tú quédate en la puerta Ah, él se metió a esta parte del otro A mí me tiene la ventana abierta, tipo Me puedo meter y lo arruino Oh, pues dale, dale, dale Maté, 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 maté Métete, métete No, no, qué hijo de puta ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No No Eh, Fast Pearl Fast Pearl, no Corre, 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 Fast Pearl Correte, correte, me puedo meter Correte, correte, correte No, no puedo usar Fast Pearl Corre Mátala, mátala y queda Raid Bueno, Raid Raid Nice Tiene, no tiene habilidades Lo voy a switchar hacia atrás Ya le, ya le di Focus Está para atrás la Faga, ¿qué, Crilly? Estoy siendo, estoy siendo Casi me caigo Están aquí cerca, están aquí cerca No, ay, llega a su home, llega a su home Se metieron Uy, yo estoy casi cerca de la home Estoy pero en una montaña, eh Ok Me metí, me metí Eh, Anti-Trapper Buena Me di, eh, me doy Fuerza 2 Me doy Fuerza 2 No Ahí está, Fuerza 2, Fuerza 2, Fuerza 2 Estoy tirando de la montaña, eh Fuerza 2, le di Fuerza 2 Tengo, tengo Pocket Bar para que te dé cosas así también Ahí está, la maté, la maté, la maté Ahí está, me metí con el otro, me metí con el otro Le doy Anti-Trapper ¿Buena? Anti-Bull, ¿cuántos segundos tengo? Eh, tú ya tengo No Doy Pocket Bar cuando me digas, eh Ok, el Pocket Bar me da, les da 2 Sí, échalo, sí, échalo Sí Aléjate, aléjate Uy Bueno, no puedo ni chance Sí, chérez ¿Cuánto de Terra están? Cuatro Es que no sé si, si subo No sé, no quiero subir porque después ¿Qué te parece? ¿Tienes camuflaje? Ajá, haz como si vas a subir y te pones camuflaje Le pegas, pero con el click Ajá, sí, sí Y te pones camuflaje Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya subió el Omar, va a decir Uy, ya subió ¿Pero crees que me vea? No sé, pero se pega la valla un poquito más y está afuera Ok, se metió, se metió No Perfecto, sí sabía, sí sabía Le doy Anti-Trapper, le doy Anti-Trapper Ahí salí Anti-Trapper Sí, yo forza 2, sí, yo forza 2 Doy Pocket Bar, ¿eh? Sí Ok, le doy Forza 2, forza 2 Perfecto, perfecto Oh, muerto, 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 muerto Ahora me doy forza 2 Me doy forza 2, yo ¿Dónde estás, forza 2? Toma, ahí está Te da a Pokedor a ver que toca Ok, ok, ok ¡FORZA 2! Buena Nice, 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 nice Muerte, 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 muerte No Te tiene un Pokedor aquí, dale Ok, me metí, me metí con él Ah, ya se subió Me subí, me subí, me subí Ok, ok, ok Ok, dejó abiertos las vallas, dejó abiertos las vallas ¡No! Ah, es que se me obligó la speed Casi, casi, man Bueno, puedo bajar, puedo bajar Ese me quiere farmear con arco, güey, la va a cagar Va a abrir la valla y me voy a meter ¿What the fuck? No, se me huyó la perla Escenado 3DTR, eh Ok, creo que quieren abrir, eh No saben cómo farmear Eh, no sé cómo quieren farmearme Oh, me metí, me metí, me metí Me metí full base, me metí full base Oh, me pegó, me pegó, me pegó, me pegó Ok, estoy 2 contra 1 Eh, pero creo que les puedo ganar, güey ¿Me di fuerza 2? ¡Uf! Yo no sé qué acabas de hacer Pero es tío Ok, me di fuerza 2 ¿Me puedo salir por el MD? Oh, no, no No se puede meter en el sistorita y tallado, ¿verdad? No, no, no Le di anti-wilder Ahí está ¿Cuánto tengo por el fuerza 2? Ah, todavía me falta, todavía me falta Ok, ok, ok Eh, lo tengo, lo tengo ¿Has siendo paniquiore? ¿Cree que es? ¿Me di fuerza 2, me di fuerza 2? No, o sea, bien, se me me ganqué Solo me ganqué Marta, Marta Mate uno, mate uno No, la cagué, la cagué Tiro F-stock Pero poco, güey No, me va a atallar, me va a atallar Me va a atallar 8 segundos, 8 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Me salí Uh, a huevo Me salí, me salí Igual se le podría cambiar De una vez